Miguel Pacheco García, salterista principal de la orquesta típica de la Ciudad de México, en su visita a Oaxaca, exhortó al público en general a inscribirse en los talleres que promoverá la Casa de la Cultura, para conocer y aprender a utilizar este instrumento musical que ha quedado en el olvido por las nuevas generaciones. El salterio es un instrumento que nació en la antigua Mesopotamia hace más de 3.000 años, que comerciantes árabes se dedicaron a llevarlo a Europa y Asia. Después llega a México por medio de la conquista. Entonces mi tarea aquí es revivir esa tradición que por alguna manera se... Detalló que este instrumento proviene de la antigua Mesopotamia y llegó a México en la conquista de los españoles. Sin embargo, dijo que su objetivo es rescatar el valor de este instrumento musical. Que ya los maestros y alumnos ya están avanzados, son los maestros que van a hacer el apoyo para comenzar a dar las clases a los alumnos. El taller va a comenzar el 24 de octubre y desde hoy ya se pueden inscribir, pueden pedir información. La verdad es muy fácil entrar, no hay límite de edad, lo único que se necesitan es muchas ganas. El salterista principal de la Orquesta Típica de la Ciudad de México, con más de 30 años de experiencia, precisó que las inscripciones están abiertas desde este viernes hasta el 24 de octubre para posteriormente, el mismo día, iniciar clases en la Casa de la Cultura. El instrumento de la familia de los cordófonos, esto significa que tienen cuerdas y que suenan, y son melódicos, es instrumentos muy melódicos, son con muchas melodías, generalmente es acompañado por una guitarra, por un contrabajo, por un piano, instrumentos que le ayudan a complementar la riqueza armónica del instrumento. Con imágenes de Javier Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.